Quiero que usted dé el consentimiento para hacerla mi esposa. Aquellas palabras cayeron como un balde de agua fría, y la afectaron en gran manera, aunque no lo demostró, pues su rostro se mantuvo impávido a pesar del torbellino interno de emociones que se manifestaba en él en esos momentos. Ese insignificante humano le estaba pidiendo su autorización para desposar a lo más importante de su vida. Más valioso incluso que conseguir el poder, lo quería volver a separar de ella, y esta vez para siempre. Una cruel imagen de su pequeña Rin, casada con el exterminador, apareció en su mente, causándole una ira indescriptible, y de pronto sintió deseo de eliminar a ese humano por su atrevimiento. Apretó los puños tratando de controlarse, en realidad, ¿quién era él para negarle a su protegida algo que quizás anhelara como lo era el hecho de formar su propia familia y casarse con alguien que le pudiera dar el amor y aprecio que ella merecía, aunque fuera por parte de aquel débil humano? Sechomaro no tenía idea de lo que aquel exterminador podría significar para Rin, y se atrevía a matarlo en esos momentos. No podría vivir sabiendo que la muerte de esa basura podría causar un inmenso dolor en su humana, o incluso podría causar que ella llegara a odiarlo o algo así no lo soportaría, por esa razón se abstuvo de cometer tal acto. Kohako, al ver que el peliplateado no le contestaba, llegó a pensar que no lo había escuchado, por lo que, para terminar con la poca paciencia del demonio, le repitió la petición totalmente ajeno a la lucha interna de éste. Lord Sechomaro, deme la mano de Rin, se lo suplico. Le prometo que la cuidaré más que a mi propia vida. ¿Darle su mano? ¿Qué se creía que él era padre de la chica para atreverse a hacer tal petición? ¿O acaso la misma Rin lo veía como una figura paterna? La relación que había entre ambos era más fuerte que eso. ¿Había comenzado convirtiéndose en su más grande protector y a esas alturas? Ese sentimiento había evolucionado en algo inexplicable. ¿Qué sentiría realmente su protegida hacia él? Lord Sechomaro lo llama nuevamente. Como respuesta del demonio, le dirige una mirada fulminante cosa que estremece al muchacho hasta los huesos. Acto seguido emprende el vuelo, alejándose sin siquiera dignarse a darle una respuesta. Lo que deja muy desconcertado al muchacho. Su corazón latía rápidamente por la impresión. Y entonces el miedo se posesionó de él. Parece que no le agradó en nada la petición por forma en que me miró antes de irse. Me dio la impresión de que me mataría. El muchacho tratando de descifrar la reacción de Sechomaru se marchó sin darme su consentimiento, pero tampoco me prohibió que lo intentara. Me atreveré a creer que esa fue su manera de decirme que puedo hacer lo que quiera. Dudo mucho que él quiera algo con Rin, porque detesta a los humanos, así que me arriesgaré porque no pienso renunciar al amor de Rin. Por otra parte, la celebración continuaba ahora con la presencia de Jaquen, quien tomó tanto sake hasta emborracharse poniéndose a bailotear y cantar canciones dedicadas a su amo bonito. Para diversión de todos los presentes, Rin, a congojada, trataba de tranquilizar al sapo para que dejara de hacer el ridículo. Tranquilícese, señor Jaquen. Todos lo están viendo. Déjame, Rin. Aún tengo mucho que dar de mí. Jic. El público me aclama, ¿no los escuchas? Lo sé, pero la fiesta se acabó. Lo empuja. Si quiere que desea descansar ya muy tarde por la mañana, puede volver con el amo. Está bien. Jic. Está bien. ¿No te probarás el vestido que te envió el amito Shishomaru? Lo haré por la mañana, antes que usted se retire. Hace una pausa pensativa, señor Jaquen. ¿Acaso el amo Shishomaru no piensa venir por mí? Él venía por ti, pero al parecer cambió de opinión cuando te... Te vio con el mocoso. Balbucea dejando escapar las palabras víctimas de su estado de ebriedad, haciendo que la chica se sobresalte impactada. ¿Lo dice en serio, señor Jaquen? Tartamudea. Entonces, el amo Shishomaru piensa venir por mí. Primero el final cambió de parecer, porque me vio con Kohaku. Repite las palabras incrédula. Así es. Tal parece que ya tomaste tu decisión. Te quedarás en la aldea y te casarás con un humano. ¿Cómo debe ser? La joven se queda helada, de manera que su amo malinterpretó su cercanía con Kohaku. Ese pensamiento le provocó un gran sentimiento de inquietud y ganas de aclarar el malentendido con su amo, en caso de que lo había dicho Jaquen fuera verdad. Aunque no podía fiarse mucho de sus palabras debido al estado en que se las había dicho, pero aún así no dejaba de sentirse desesperada. No quiero. No, yo quiero ir con el señor Shishomaru. Le contesta enfurecida, pero el sapo ya había quedado dormido. Señor Jaquen, despierte. Dígame lo que acaba de decir. No es verdad, señor Jaquen. Pero el pequeño Youkai no se movía y dormía profundamente. Rin se... Resigna... Despertarlo por el momento. Y decide esperar al amanecer para tratar de dejar las cosas claras. Necesito hablar con el señor Shishomaru. Si él no quiere venir a verme, yo iré a él, a dejarle las cosas claras, se dice. Por otra parte... Anciana cae de donde está Rin. Pregunta a Kohaku al darse cuenta de la ausencia de la chica. Aunque ya quedaban pocas personas en la fiesta. Me imagino que se tir... Él se retiró a descansar. Ya es tarde. Contesta mientras retiraba cosas de la mesa. Eso debe ser. Qué lástima. Quería hablar con ella. Contestó algo inquieto. Bueno, pero lo puedes hacer mañana. ¿O no? Rin no se irá de la aldea. Rin, aunque después de ver la reacción del chico, comprende que esa causa no podría estar muy alejada de la realidad. ¿Sucede algo, Kohaku? Te veo ansioso. Yo... Yo... Yo me quiero casar con Rin. Le pedí que fuera mi esposa y aún no me ha dado una respuesta, confiesa. ¿Qué? Varias voces contestan al anunísono. El chico voltea sobresaltado y se da cuenta de que Inuyasha, Kagome, Miroku y Sangu lo habían escuchado. ¿Lo dices en serio? Este... el chico se había puesto rojo como un tomate. Ay, qué bonito. Siempre pensé que ustedes hacían muy bonita pareja, contesta Kagome emocionada. Bien hecho, cuñado. Contesta Miroku, guiñándole un ojo. Se ve que no te pierdes el tiempo. La señorita Rin ha florecido y se ha puesto muy hermosa. Sin mencionar que ha desarrollado una figura bastante exuberante y tentadora. Mientras dice esto, cierra los ojos y dibuja con sus manos las curvas imaginarias de la chica. Inuyasha, muy sonrojado, por lo que Sanko le golpea enfurecida ante el comportamiento indebido de su esposo. ¡Auch! Pero nadie como tú, mi vida. Idiota. Inuyasha le da un coscorrón a Kohaku. ¿Que no podías pedírselo a alguien más que no fuera Rin? ¿Por qué de todas las chicas de la aldea tenías que fijarte en ella? Le grita histérico mientras el joven lo observa sorprendido sin comprender su reacción. Inuyasha, abajo. Interviene la mico enfurecida ante las palabras de su esposo. Perdónalo, Kohaku. Inuyasha solo está bromeando. ¿Pep? ¿Pero por qué no habría de fijarme en Rin? Pregunta confundido el exterminador al semidemonio en quien se encontraba de cara en el piso. No le hagas caso. Tú eres libre de pretender a Rin si así lo deseas. Le contesta Kagome tratando de animarlo. Kagome, ¿por qué hiciste eso? Se queja Inuyasha. ¿Por qué eres un tonto? ¿Cómo te atreves a decirle esas cosas a Kohaku? Le reclama furiosa. Pero es verdad. Rin es la compañera de Seishomaru. ¿Qué pensarías si él se entera de esto? Contesta mientras se levanta del piso. Rin fue la compañera de Seishomaru, pero ahora está con nosotros. Le responde. Además, ¿por qué habría de molestarme mi cuñado si Rin no es su novia, solo es su protegida? Él ya lo sabe. Los interrumpe el exterminador. Todos se quedan con la boca abierta. ¿Y? ¿Y qué te dijo? ¿Estuvo de acuerdo? Le pregunta a Miko, muy preocupada. La Miko, muy preocupada. No estoy seguro. En realidad no me dijo palabra alguna. Y se retiró. No sin antes lanzarme una mirada asesina. Comenta nervioso. No le gustó en nada la noticia, pensaron todos. Típico de Seishomaru. Contesta él, peliplateado. ¿Y qué piensas hacer, hermano? Pregunta Sango, algo preocupada. Puede que a Seishomaru le interese Rin más de lo que aparenta. No me importa. No pienso renunciar a Rin por nada. Le haré a mi esposa, le guste o no a ese demonio. Contesta decidido mientras se aleja. Todos lo observan con preocupación. ¡Gracias!